Desde su participación en el reality show de Telemundo La Casa de los Famosos, Kimberly Flores ha estado envuelta en un sinfín de rumores, los cuales aseguran que ella sí le puso el cuerno a su esposo Edwin Luna. Ahora, a través de su canal de YouTube, Kim por fin rompió el silencio. En este video, por primera vez, Kimberly le pide a Edwin una disculpa pública. Pero la verdad también soy ser humano y siento, y sentía muchas cosas por dentro que no las sabía cómo expresar afuera. En un principio, Kimberly dijo que más que ser su esposo, Edwin era un artista, que él tenía una trayectoria de muchísimos años, los cuales le habían costado muchísimo esfuerzo. Y es que ahora, de un momento a otro, Edwin pasó de ser el vocalista de La Tracalosa de Monterrey, a ser el esposo de Kimberly Flores, quien le puso el cuerno. Y se me hace injusto que a raíz de este programa, él sea tan señalado. Kimberly en este video explicó que en el reality show, movieron absolutamente todo para hacerle creer a nosotros, los espectadores, que había algo más que una gran amistad con su compañero de programa, Roberto Romano. Que la palabra para mí, infidelidad, nunca existió. Kimberly afirmó que ella ama muchísimo a Edwin y lo respeta demasiado. Pero sí confesó que desde su aparición en el reality show, ella y su pareja han hablado muchísimo más, se han podido acercar más y se han desahogado como nunca. Además, confesó que actualmente están en terapia de pareja. Por si esto no fuera suficiente, Kimberly también aclaró que su salida del programa no tuvo absolutamente nada que ver con que su esposo fuera a llorarle, a decirle, por favor, vente conmigo. Sino que más bien fue porque uno de los hijos de Kimberly se encontraba en un muy, muy mal estado anímico. Esto por la falta de su madre. La falta de mamá, la falta que estuviera en casa de comunicación, jamás yo me había desatendido de ellos. Muy a grosso modo, Kimberly platicó que desde hace muchos años atrás, su hijo llamado Elian fue diagnosticado. Él es más susceptible. Y vive las emociones mucho más fuertes que cualquiera de nosotros. Después de aclarar un poquito el tema de su hijo, la modelo comentó que previamente, antes de que entrara al show, habló con su esposo para que no existiera ningún malentendido. Kimberly fue quien le pidió a Edwin que si ella, cuando entrara al programa, algo estaba sucediendo afuera con su abuela, con sus hijos o él mismo, no tuviera ni una sola duda. Y que viera la forma de sacarla, que para ellos lo primero siempre será y es la familia. Pero no tenía el miedo exactamente de él, de ay nos vamos a separar como muchos dicen, no. Finalmente, en una parte del video, Edwin por fin apareció a cámara con Kim. Ellos aclararon todo el escándalo que sucedió en el aeropuerto, cuando supuestamente Edwin Luna se fue en contra físicamente de uno de los reporteros que los estaban esperando. Edwin aclaró que esto nunca sucedió, pero aún así le pidió disculpas, justificándose que la verdad ellos tenían muchísima prisa de llegar a su casa, a ver por fin a sus hijos. Pero en ese momento nos necesitábamos más como pareja, como familia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y síganos en redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.